Y vamos ya con la información, miren, cumple la Fiscalía General del Estado una orden de aprehensión por secuestro contra tres policías de investigación que estaban activos. En cumplimiento a una orden de aprehensión, la Fiscalía General del Estado de Tabasco aseguró a tres elementos activos de esta corporación, a quienes se les investiga por su presunta responsabilidad penal en el delito de secuestro. A través de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto se efectuó el aseguramiento de José Alberto N., Valentín N. y Víctor Manuel N., quienes están relacionados dentro de la carpeta de investigación CI-HUI-41-2016. Luego de ser detenidos, fueron puestos a disposición del juez de control de la región judicial 7, con sede en Huimanguillo. En próximas fechas, esa autoridad definirá su situación jurídica. En tanto, esta Fiscalía General continuará con las indagatorias correspondientes que permitan la legal conclusión y esclarecimiento del caso, en pleno respeto del debido proceso y garantizando la correcta aplicación de la justicia. Noticias TVT